A las 6.25 de la mañana volvemos con una de las noticias del día, la preocupación nacional por el llamado hongo del banano que amenaza las tierras. Julián Ríos está en el Instituto Colombiano Agropecuario con una autoridad sobre el tema. ¿De quién se trata Julián y qué esperanzas hay frente a este hongo? Bueno, estamos con Jaime Cárdenas, él es experto aquí del área vegetal del ICA y pues la situación está delicada, según lo hemos hablado con él. Ustedes van a tener la oportunidad también de hacerles algunas preguntas, pero empecemos por la principal para darle un parte de tranquilidad a los colombianos. Estamos haciéndole ejercicio con estos bananos porque él dice que se pueden consumir, que el problema no es, digamos, en la fruta sino en la planta. Jaime, muy buenos días. ¿Se puede consumir, le podemos dar a los niños, se puede consumir el banano en estos momentos o en esa zona, por ejemplo, de la Guajira? No, por supuesto, el banano se puede consumir, este es un hongo habitante de los suelos, afecta a la planta, bloquea el transporte de agua en las raíces y la planta colapsa justamente por esa falta de agua, pero en la fruta no hay ningún inconveniente, la fruta puede ser consumida y hace parte de nuestra dieta, de nuestros productos preferidos, no tiene ningún problema. Jaime, ¿qué tal? Buenos días, los saludo desde el estudio, soy Mónica Jaramillo. La pregunta es si no afecta sino al fruto, a la planta digo, y no al fruto, ¿cuál es la consecuencia en la planta? ¿Cómo se ve la planta? ¿Y qué implica esto para las exportaciones? Este es un punto muy importante, muchas gracias por la pregunta. La planta empieza a mostrar un amarillamiento en sus hojas y si se genera un daño en las hojas, la fotosíntesis no se puede realizar adecuadamente. Y la planta muere, pero el fruto como tal en las plantaciones en donde incluso podemos observar algunas plantas aisladas que tienen el problema, los racimos, las manos, los dedos se pueden cosechar, incluso se exportan, en este momento se están exportando. Los países que han reportado durante varios años la presencia de este hongo siguen sus exportaciones, Filipinas es un gran exportador, los asiáticos son grandes exportadores de banano y ellos tienen reporte hace muchos años de la presencia de este patógeno. Jaime, entonces, ¿por qué se estaba diciendo que los cultivos que tenían o las tierras que tenían este hongo quedarían inservibles hasta por 30 años? Sí, en este momento en la Guajira nosotros hemos detectado seis casos puntuales, corresponde a 175 hectáreas, esas 175 hectáreas han sido erradicadas ya por el ICA, no tenemos ningún caso adicional ni en otros sectores de la Guajira, ni en Magdalena, ni en Cesar, ni en Urabá, ni en ninguna otra parte del país. Y estas áreas quedan en una cuarentena, nosotros estamos haciendo un proceso de verificación, porque lo que se dice efectivamente, como el hongo es un habitante natural del suelo, toca empezar a convivir con él y toca empezar a hacer un trabajo que genere unos cambios en los sistemas, sobre todo de bioseguridad de las plantaciones de banano. ¿Tienen ya alguna información de dónde provino ese hongo? ¿Hace cuánto llegó a esa región de la Guajira? En este momento el sistema de epidemiología del ICA está trabajando sobre algunas hipótesis, una de ellas es maquinaria probablemente contaminada con suelo, el suelo porta el patógeno y lo mismo eventualmente calzado o trabajadores o personas que entraron a las plantaciones habiendo venido de Asia probablemente que es donde nosotros tenemos registro de la presencia de este patógeno. Entonces estamos trabajando en estas hipótesis, verificando efectivamente cómo pudo haber sido el ingreso a la Guajira, pero pues vuelvo a repetir, en este momento lo que nosotros tenemos es un foco de 175 hectáreas, de las cuales 169 ya fueron erradicadas. Habla usted de erradicación de esas hectáreas, Jaime, ¿ahí no se puede volver a sembrar banano? Banano no, por lo que en este momento los materiales de Cavendish que están presentes en el país son altamente susceptibles, sin embargo con el apoyo de Agrosavia, expertos, investigadores de diferentes países, estamos ya iniciando líneas de investigación con materiales tolerantes, con materiales con algún nivel de resistencia para generar nuevas oportunidades, no con Cavendish, sino probablemente con algunos materiales mejorados que puedan ser utilizados en esta región. O sea, se podrían sembrar otro tipo de cultivos, pero no banano. Claro, exactamente, ese es digamos como el punto y en el tema de banano específicamente estamos trabajando ya con expertos de Agrosavia, como lo menciono, para ver la posibilidad de materiales promisorios que han sido utilizados en otras regiones del mundo con algunos niveles de tolerancia al patógeno. Jaime, el foco es la Guajira, pero ustedes pusieron unos puestos de control, siete puestos de control en otros departamentos, incluyendo Cesar y Magdalena. ¿Por qué? Sí, es muy importante el tema de la bioseguridad. Vamos a concentrar todo el esfuerzo del ICA, todo el esfuerzo del sector privado. Vamos a trabajar con Augura, con Asbama, de hecho ya lo estamos haciendo con Asofrucol, para que se mejoren los niveles de bioseguridad. La prevención siempre será mucho más económica, será más efectiva que las acciones curativas y necesitamos contener en esas seis fincas que están en este momento reportadas en la Guajira la presencia del hongo. Que el hongo no migre o no se mueva a la zona bananera de Magdalena, a la zona de Cesar o a la zona bananera de Urabá. Es un trabajo muy fuerte que el país tiene que tomar, digamos, muy en serio. El trabajo en puestos de control y en bioseguridad se va a mantener y se va a reforzar y hemos instalado ya cerca de diez puestos de control efectivos y activos en este momento. Bien, Jaime, para concluir entonces, ¿se garantiza que el fruto se puede seguir consumiendo con normalidad, no? Por supuesto, claro que sí, no hay ningún inconveniente, al contrario, yo creo que el banano es una de las frutas preferidas nuestras, entonces no hay ningún inconveniente en consumirlo. Esa es la que estamos haciendo ahorita, consumiendo banano aquí con el experto. Él dice que hoy habrá varias reuniones para tratar de seguir con los planes de contención y de bioseguridad. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.